¿Para qué seguir así si no tiene caso? Me di cuenta que tu amor se ha terminado ¿Para qué seguir aquí si no tiene caso? Me di cuenta que tu amor se ha terminado Aunque duele saber, lo he aceptado Entiendo que esta vez he fracasado Me he cansado de luchar porque no termine así Es inútil esperar si ya no hay nada en ti Ya todo lo intenté y no correspondes Solo siento tu piel y tu amor se esconde Sé que te extrañaré, pero es mejor así Si no soy el dueño de tus sentimientos ¿Para qué seguir atado a un corazón que no era para mí? Tal vez la costumbre te ha estado engañando Y no te deja ir Si tu pensamiento está en otro lado ¿Para qué seguir? Me he cansado de luchar porque no termine así Es inútil esperar si ya no hay nada en ti Ya todo lo intenté y no correspondes Solo siento tu piel y tu amor se esconde Sé que te extrañaré, pero es mejor así Si no soy el dueño de tus sentimientos ¿Para qué seguir atado a un corazón que no era para mí? Tal vez la costumbre te ha estado engañando Y no te deja ir Si tu pensamiento está en otro lado ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir?